Da igual si las mujeres que no amé y que estuvieron para mí hubieran podido salvarme ¿A estas alturas pa' qué voy a preocuparme? Da igual si las opciones que dejé en el camino que elegí me hubieran llevado a otra parte ¿A esta mierda ya no tengo tiempo solo puedo mirar adelante? Llegan dos putas en el after, quieren conseguir algo de mí pero ya es tarde Volando botellas por el aire, quieren que me quede pero tengo que largarme Continuar la vida hacia adelante, olvidar los nombres que podría haber sido antes Olvidar los nombres de los hijos, las amantes, dejar todo arder y mirar solo hacia adelante Solo mi camino, le jodan a los santos y ninguno está conmigo Le jodan al profeta y que le jodan al destino, voy a obligar a todos a sentarse y a negociarlo conmigo Da igual si las mujeres que no amé y que estuvieron para mí hubieran podido salvarme ¿A estas alturas pa' qué voy a preocuparme? Da igual si las opciones que dejé en el camino que elegí me hubieran llevado a otra parte Pa' esta mierda ya no tengo tiempo solo puedo mirar adelante